¡Suscríbete! 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 ¡Aurrera! 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 ¡Avistía Osoba! ¡Aurrera! ¡Aurrera! ¡Aurera! ¡Aurrera! 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 ¡Aurera! 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 ¡Estado polskuetztado al Mannortsoba! ¡Aurera aticío a Kolmer Treaty em todos! ¡Estado español, ¡estado terrorista! ¡Estado terrorista! ¡Espechear a Burgos! ¡Aurrera! ¡Extamateria! ¡Aurrera! ¡Extamateria! ¡Aurrera! ¡Extamateria! ¡Aurrera! ¡Ah! ¡Extamateria! ¡Achoac! ¡Adlea! ¡Antistía! ¡Osoac! ¡Ibero ! ¡Anishator! ¡Nibero ! ¡Libertad! 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 ¡No nos va a dar! ¡Ile va a dar! ¡No nos va a dar! ¡No nos va a dar! ¡No nos va a dar! ¡Azacú! ¡Quiero! ¡Azacú! ¡Quiero! ¡Azacú! ¡Quiero! ¡Azacú! ¡Pensó a la carrera! ¡Amnistía Osoba! 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 ¡Pensó a la carrera! ¡Azacú! ¡Quiero! ¡Pensá a la carrera! ¡Amnistía Osoba! ¡Estado español! ¡Estado terrorista! ¡Estado terrorista! ¡Estado terrorista! ¡Felicidades! 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 ¡ ¡Listro! 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 ¡List ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Democracia! ¡Democracia! ¡Esta industria es el minuto! 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 en el momento de tocar el corcho a la gente. Y eso es que la gente se acudió en la vida de nosotros, y la gente de nosotros, y la gente se acudió en el mundo. Y el mundo se acudió en la vida. ¡Azad, azur! 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 de nadie. de nadie. de nadie. de nadie. ¡Azad, azur! ¡Azad, azur! ¡Azad! 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 ¡ész! ¡Zor debate! ¡Y al marvávay! Gracias por ver el video. Baina, artzantzarena erasolotuza. Ez dugu horrelako jokabideik onartzen. Eta gogor, zaratu nahi dugu, la guitarrene resistencia, eta desordintzia civil, pasiva dena horrean, horrena funtzionatzen duen polizia edu di, ez dugu nahi. Horreaki, jokabide horrena ardura du polizialak eta politikoak lindutza du horreatu eventatu dugu. Eta o solxionatzu, ez z Hmmm Z любietatu, etaVENB dotsko zitzaину horrela. Eta gidereago καuna dituz, corret Trump esarray Earri eta ebu teag adiünk esafirai. Eta kilaparen osorren horren, ga filedko eta berrako. El caso de los jóvenes donosqueadas, aquí presentes, no es una excepción Son más de un centenar todavía los jóvenes vascos y vascas que están en espera de juicio o se encuentran en espera de una posible sentencia o un alcebañito Su único delito es haber militado en organizaciones juveniles vascas de carácter bibliotecista y socialista En muchos casos, además, las otras acusaciones que les condenan son obtenidas en detrabaciones policiales bajo presión, con tortura y en situaciones de detención incomunicada Eta es mira, me hubo era ahora en la Udentacarra Izanere, escadra abertzareak, perejarduera, lideratxeko batonete por to Indar políticos del diñetan, ariquidurian mespe, eun bala un daude Epaiketan, epaiketan ensain, eta espetxeratuak isatiko babeskoan Es decir, en total, bastante más de 200 personas todavía Están en peligro de ir a la cáncer Por una actividad que teóricamente, por una actividad política De un país que pretende, pretende, decimos, salve normatiko Nosotra emidios Estadio de la guana política, la guana política nacionalidad Eta, derejandúera, urmatuari, amaita, mandio Baina, gauzak doz, estatuet, ez diote, beraien bianintziari, amaita, epikeman Gauzak horrela, gure eskubile eskubile eta politiokoa, portxatibit jarraitzen dute Ega horra, erogela hori, salatzeko eta gure eskubile eskubile eta politikoa, barreskubatzeko, haiozen elea, buioen duak Eta, nola, erogela horre, badrelitik eta pareztetik, eta ingabe, biderazen diten eskubile eskubile eta politikoen, burrak eta hori Nola erogela horre, euskalentia pizituen egoera politikoa erdian Ba, pasainaztean, pasainaztean, pasainazteatean, ezagetun, bekartan zubetik, kompromisera, pasatziko garaitea, dibitzitzela Eta hori da, azte honetan, hemen, usiluguna Egun da, kadagul, izan diragul, eroko goizez eta gauz, atxilotuak izan daitezkeen donaztean gazteak Ba, beskuz, erri arreskidak egin dut ustenaztean Eta, ez ditu, eme, azte honetan, erabili 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 erabili.